Nace en Trujillo un nuevo emprendedor, José Gerardo Díaz, con sus pequeñas embarcaciones que lo ha puesto a la disposición para todos los turistas que contemplan venir a Trujillo y hacer sus tours a buenos precios. Mi empresa Raúl Willing se encarga, se trata de dos yesquins y una lanchita, mi tour se llama Tour de la Cueva, donde consiste en que yo hago viajes a la Recife, Putacaxina, Banco de las Estrellas, Laguna de Guadalmoreto y también hago los tours de pesca, de seis de la mañana a una, dos de la tarde, donde vamos a Fahugo y parte de la Puntilla, que yo lo único que los amigos para el tour de pesca les cobro el combustible y sacamos cuenta, depende de las personas que vayan, algo accesible, esto es para dar precios accesibles aquí en la bahía de Trujillo, Raúl Willing. ¿Qué pasó que te independizaste? Pues vino un amigo mío y me dice, chino te quiero ayudar y quiero que montes tu propia empresa porque de mí no que te gusta el mar y todo eso, entonces me ayudó y cuento con una lancha y con dos yesquins, y que el muchacho me está ayudando y gracias a mi amigo, estoy emprendiendo mi propia empresa que llama Tour de la Cueva. ¿Ya digas esto? Ya tengo casi un mes cumplido hoy, Raúl, un mes tengo ya cumplido ya con mi empresita ya y no me quejo, ando bien. ¿Ha sido rentable el negocio entonces? Sí, ha sido rentable, bueno, al principio con la yesquins, estábamos que la gente, todo el mundo me decía lo de Angie Peña, que aquí, que allá, y entonces no, las yesquins mías cuentan con GPS y todo eso, y buen servicio le estoy dando a la clientela de aquí, Trujillo. ¿Cuáles son los días que hay más demanda acá? Bueno, la demanda legalmente son los sábados y domingos, pero también suele accederle cualquier día de semana, usted viene, me llama a mi teléfono que es 9449-2367, chino, necesito un tour con usted, está bien, necesito alquilar la yesquins también, a cualquier hora estoy disponible para yo atenderlos, un buen servicio. Gracias a Dios que ya tienes conocimiento en esto, chino. Sí, me ha gustado porque yo empecé con la compañía de Doña Ophelia, que se llama Turla Perla, yo empecé con ellos, de ayudante ahí capitán, ahora tengo mi propia empresita, gracias allá estoy aquí. ¿Y todo el mundo te conoce? Y todo el mundo me conoce, soy de Popular, el chino o el DJ Card, cuando estaba en la radio, chino. Tengo bastante demanda con los amigos holanchanos, casualmente ahorita vienen unos amigos, ya me hablaron que ahorita necesitan la yesquins, necesitan la lancha, primero el tour, después la yesquins, las dos, y tengo bastante demanda con la gente de Olancho y Tegucía, el Pajón, los que más clientes vienen aquí. ¿Los precios varían? ¿Es de acuerdo a donde quiere ir el turista para hacer sus tours? Sí, depende, digamos, el Banco de las Estrellas cuesta 1.800, el de la Laguna le cuesta 1.000 lempiras, depende del tipo de personas que vayan, las cantidades. Tenemos el arrecife que le cuesta de 2.000 a 1.800 y tenemos todo lo que es el paquete que también le damos precios accesibles, precios cómodos, pues. Turla Cueva. Turla Cueva, ¿y a qué se debe este nombre que se lo pusiste? Bueno, recuerda que yo tengo un billar, el billar se llama billar La Cueva, entonces consistió porque estaba con mi esposa y le digo, mira, le voy a dar resalte al billar y le voy a dar resalte a mi negocio, entonces se llama Turla Cueva, entonces así se llama, Tichet, Turla Cueva. ¿Viene temporada alta lo que es la Semana Santa? Viene la Semana Santa, bueno, voy a contar con otras lanchas más, Tichet, porque hay otro amigo que me quiere ayudar, pues me está dando a crédito unas lanchitas, entonces yo se la voy a agarrar porque la demanda viene más fuerte todavía. ¿Trujillo es un lugar seguro, hombre? No digamos, estaba allí a disfrutarla. Es lo más bello, es más, lo voy a invitar un día de esto ahorita para que vayamos, cuando tenga el billar al arrecife, lo voy a llevar todo el paquete completo para que hagamos el snorkey y todo eso, eso va de parte mía. Aprovecha de hacerles a ver a los clientes que cuando vengan, los turistas, cuando vengan a Trujillo, que te busquen. Bueno, cuando vengan a Trujillo me pueden encontrar en dos partes aquí, Tichet, que es el Muelle Viejo de mi amigo Santo y lo que es la Gaviota de Humansor, son los dos lados que yo tengo, la Yeski estacionada y mis lanchas, porque aquí como la mayor parte se pelean, su rubro, entonces aquí respeta su línea. Entonces yo respeto la mía y respeto lo de los compañeros allá. ¿Cuál es el horario que tenés? Bueno, yo salgo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El último viaje que puedo ir al Banco de las Estrellas sería 3 de la tarde, para lograr a ver las estrellas, porque allá más tarde no me gusta porque es muy arriesgado por 3 de la noche. ¿Algo más que nos puedas hablar en relación a tu empresa, Tichet? Pues mire, Tichet, como es el sistema que me ha gustado del mar y muchas cosas, entonces decidí, yo ya hace tiempo quería montar mi propia empresa, y no allá pues, porque es macaneado, no hay dinero, el banco no te presta si no tienes nada, entonces el amigo escuché un día mi plática y me dice, Tichet, yo te voy a ayudar. Y ahí están las palabras de él, fueron sabias y ahí estoy emprendiendo, Tichet. Y le doy gracias a él que voy para arriba, y gracias al señor. ¿Ya tienen camiseta? Sí, yo tengo mi camiseta, aquí está, mire, Tichet, que es Turla Cueva. Bueno, la lancha mía se llama La Arrobalo, y aquí está, mire, ese es el logotipo de mi lancha. Tengo a mi amigo también que está emprendiendo conmigo, que se llama Pichi, que estamos empezando el negocio con él, y gracias a Dios vamos para adelante, Tichet, y vamos por más. ¿Con todos los equipos de seguridad? Yo cuento con lo que son los chalecos, para el esnorquí cuento con máscaras, con pataletas, con pipas, cuento con todo lo que es seguridad, cuento con mi licencia también, todo, yo ando con las vías legales, Tichet, por cualquier situación.